Esta es la semana de la madera y esta es la gran fiesta de la madera que tenemos como país. Piensa en madera, piensa en bioeconomía, eso es el tema de este año. Queremos avanzar en que la madera se vea como una alternativa para poder construir viviendas definitivas y a alto estándar. Me pareció súper interesante y el aprendizaje fue sin palabras. Ganamos el primer lugar de la parte de innovación, fue algo bastante laborioso y lo logramos. Estamos dispuestos a trabajar con la madera por una arquitectura más sostenible.